Por su esfuerzo y sacrificio que ponen en su trabajo y en cumplir con lo establecido en su deber, 13 miembros de la Policía Nacional Civil destacados en las delegaciones de San Miguel, Uslután, La Unión y Morazán fueron condecorados con la medalla de reconocimiento a la excelencia policial. Hombres y mujeres policías que han demostrado su alto grado de responsabilidad y efectividad, pero sobre todo por el espíritu de servicio, liderazgo y compromiso con los diferentes sectores de la sociedad. Con un concepto democrático, humanista, respetuoso de los derechos humanos, esas son las bases fundamentales de nuestra institución. Una institución que sabe y reconoce que únicamente, estrechamente vinculada al pueblo, a la ciudadanía y a las comunidades, podrá hacer bien su trabajo. Fueron 11 operativos y un administrativo de la zona oriental quienes recibieron una medalla y un pin. Todos se mostraron agradecidos por el reconocimiento y aseguran que esto los anima a seguir esforzándose día con día. Que sigamos con todas las ganas trabajando por la ciudadanía y por mantener, por tratar de llevar a cabo esta acción que nosotros tenemos encomendada. Pero esto solamente es una muestra del trabajo que se hace, porque detrás de uno hay un grupo de personas, hombres y mujeres que día a día hacen el trabajo en las calles. La entrega de la medalla de reconocimiento a la excelencia policial se enmarca dentro del 25º aniversario de fundación de la Policía Nacional Civil, fundada el 18 de agosto luego de la firma de los acuerdos de paz.